Pueden venir días grises Puedo sentirme muy sola But I can always hear your voice calling me Si me siento triste y me siento sola Que no aguanto más, all of my problems Vengo de rodillas, lléname de calma Solo tu amor hoy me levanta Cuando tú me llamas Cuando tú me llamas Cuando tú me llamas Cuando tú me llamas Desperté una mañana sin las fuerzas para seguir Con el peso en mis hombros de lo que nunca conseguí Caminando en el borde y el susurro del desánimo Caminando sin rumbo y sin futuro necesario Y yo no sé qué haría sin ti Desvanecer y desistir Si tú no vienes y me rescatas A mí solo me queda morir Si tú me llamas contesto Y ya no importa el resto Tú viniste por mí a salvar lo que se había muerto Me siento triste y me siento sola Que no aguanto más, all of my problems Vengo de rodillas, lléname de calma Solo tu amor hoy me levanta Cuando tú me llamas Cuando tú me llamas Cuando tú me llamas Cuando tú me llamas Nada puedo hacer lejos de ti No tengo a dónde ir Si me ves a tus pies aquí rendida ante ti Si rechazan, ni maltratan, ni murmuran contra mí No me pueden destruir No lo pueden conseguir Y mis sueños pongo En tus manos todo Con tu luz alumbra Everything that's in me Everything that's in me Y mis sueños pongo En tus manos todo Con tu luz alumbra Everything that's in me Everything that's in me Si me siento triste Y me siento sola Que no aguanto más, all of my problems Vengo de rodillas, lléname de calma Solo tu amor hoy me levanta Cuando tú me llamas Cuando tú me llamas Cuando tú me llamas Cuando tú me llamas Gracias por ver el video Solo tu duras Como te llename de calma